Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Dime, dámelo Le pido que todos los días sean de sol Le pido que todos los viernes sean de fiesta Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre, ni una excusa, vivo yo Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Dejarte guardar todo, es otro perro con ese aguazo y nos decimos adiós Dime, dámelo No te bajes, no te bajes, oye negrita mira, no te rajes Yo solo soy un horrible mentido, soy como el ave que vuelve a su niño Yo sé que no he sido un santo, y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre, ni una excusa, vivo yo Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Sigue llorando perdón Yo, ya me voy a llorar por ti Gracias por ver el video.